A pesar de las precarias condiciones en las que se encuentran varios planteles educativos de los distintos niveles escolares, las autoridades estatales insisten en apegarse a las determinaciones nacionales que dictan un regreso presencial, voluntario, a clases a partir del próximo 30 de agosto. La titular del Sistema Educativo Estatal Regular, Griselda Álvarez Oliveros, informó que al menos cuatro planteles ubicados en la capital potosina reportan actos de vandalismo o robo. Son inmuebles de kinder, primaria, secundaria y prepa los que han sido afectados por el hurto desde cableado hasta bombas de agua. A pesar de esta situación, las autoridades se dicen en espera de los acuerdos que se tomen a nivel nacional para atender las recomendaciones de un regreso presencial a clases tras más de un año sin actividad en los planteles. Álvarez Oliveros dijo que para tal efecto será necesario el apoyo y la participación de los padres de familia. Ya los directores junto con el personal docente y con los padres de familia que apoyaron, ya estuvieron atendiendo. Va a haber necesidades, pero tenemos que trabajarlas coordinadamente con la Asociación de Padres de Familia para que la escuela cuente con todo el material necesario para garantizarles. Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, mencionó que el regreso presencial a clases, si bien tiene sus riesgos por el tema de la pandemia y la situación actual de la tasa de contagios, es lo ideal para alumnos y maestros. El funcionario, quien mencionó que el cómo regresar a clases presenciales es lo más importante para garantizar la seguridad sanitaria de la comunidad estudiantil, reconoció el esfuerzo de los maestros quienes, dijo, tendrán que enfrentar un reto más, el del esquema de educación mixta para alumnos que acuden presencialmente y para quienes opten por clases virtuales a distancia. Para CN-13, con imágenes de Luis Sustaita, Azdrúbal Vélez.